Muy buenos días, vamos a comenzar con el Congreso Latinoamericano Chile Digital. Vamos a comenzar con los objetivos de este congreso. Son dos objetivos principales. Uno, posicionar a Latinoamérica como una de las regiones de mayores crecimiento en negocios basados en Internet. Y a Chile como una de las principales plazas latinoamericanas. De hecho es considerado el número uno y el séptimo a nivel mundial para instalar operaciones en el área de servicios globales. Y cuando estamos hablando de marketing digital en realidad o de Internet, no estamos hablando solo de marketing o tecnología o que optimicen los procesos. Estamos hablando de una nueva era. Cuando estamos hablando hoy en día en esta era digital, estamos hablando de democratización. No sé si lo ven. Estamos hablando de que sin mayores capacidades financieras, siendo realmente clever, en dos años puedes construir algo a escala global o realmente influenciar en una industria. Y cuando estamos hablando de modelos de negocios, también estamos hablando de esto. Los modelos de negocios toman tiempo en madurar. Eso es lo que les quiero decir. Lo que sucede es que tú vas evolucionando en tus modelos de negocios de la mano con el cliente y vas madurando y lo vas blindando. Pero esto va evolucionando. Toma tiempo. Pero tienes que tener estas prácticas de gestión de la innovación y modelos de negocios de manera continua en tu empresa. Y esto te va a permitir seguir existiendo básicamente. Esa es la magia de Internet. Está generando disrupción en industrias extremadamente conservadoras. Entonces, estamos hablando de disrupciones completas en industria. Estamos hablando de una nueva era. La era digital que está influenciando en la educación de tu hijo, en life science, en salud humana, en la educación, en el área financiera. Y te va a tocar en tu industria y te van a desplazar. Y tu industria va a morir si no empiezas a aplicar estos temas. No es fácilmente ofendido. No es fácil de dejarlo. De un mes a la masa. La innovación de producto ya no es suficiente. Tienes que innovar en modelos de negocios. Tomen un lápiz, su carpeta, hay una hoja. Y tienen un minuto para escribir su definición de modelos de negocio. Para mí, la definición de un modelo de negocios es simplemente la forma en que pretendo comercializar mis productos o servicios en el mercado. ¿Una estructura explícita de cómo yo voy a crear valor para los usuarios a los cuales voy a entregar mi producto? Perfecto. Una estructura explícita. Perfecto. Están todas las definiciones bien. Y al visualizarlo en una sola hoja, lo puedes compartir con tu equipo multidisciplinario de trabajo y lo puedes empezar a rediseñar, a recrear y generar modelos de negocios más blindados. Gracias. Gracias.